El Consejo de Estado falló a favor de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa, la acción popular interpuesta contra el contrato de operación del aseo entre el municipio de Arauca en Serpa y EMAR. Efectivamente, ante el Consejo de Estado, cursaba una acción popular a través de la cual se buscaba la nulidad absoluta del contrato de operación especializada número 135. Los accionados eran el municipio de Arauca y la empresa municipal de servicios públicos de Arauca en Serpa. El día 7 se notificó el fallo donde su decisión final fue revocar el fallo de primera instancia y en este sentido deja un precedente y es que el contrato de operación especializada se hizo dentro de un proceso totalmente lícito. Es decir, que la empresa contratante en Serpa actuó a la luz de la norma y efectivamente se hizo a través de su manual de contratación como era lo debido. Según la gerente de la empresa de aseo de Arauca en Mar, Rosa Bernal, el contrato entre en Serpa y EMAR se hizo bajo las condiciones que estipula la ley. Se hizo utilizando el procedimiento legal establecido para tal fin. También hay un aspecto importante, Carlitos, y es que se logró demostrar que no hubo vulneración de derechos de los consumidores y de los usuarios. Entonces es un aspecto muy importante porque esta acción popular había dado para que se dijeran aspectos que iban contrarios a los intereses de Mar porque se pretendía desdibujar la imagen de Mar indicando que era un proceso que se había adelantado de manera ilícita. Con el fallo del Consejo de Estado demostró que el contrato entre en Serpa y EMAR no hay ninguna falencia. Hoy podemos decir que el contrato de Mar no tiene vicios de legalidad, no tiene vicios de ningún tipo y efectivamente Mar sigue en el mercado araucano prestando un servicio y comprometidos con la calidad del mismo con esta nueva administración. Para la gerente de Mar, muchas personas aprovecharon el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca en primera instancia para hacerle una campaña negra a esta empresa. Desafortunadamente algunas personas tomaron el fallo de primera instancia para tratar de deslegitimar a EMAR y efectivamente han tomado este tema como un caballito de batalla e incluso para decirle a los usuarios que EMAR estaba a punto de desaparecer del mercado porque el contrato presentaba algún tipo de vicios y que lo más seguro es que en segunda instancia también se fallara o se ratificara la decisión del fallo de primera instancia pero pues afortunadamente para el municipio, para en Serpa y para nosotros EMAR este fallo declara, niega el fallo de primera instancia y ratifica que el proceso fue totalmente lícito. Con este fallo definitivo por parte del Consejo de Estado no existe ningún recurso. Efectivamente este fallo de última instancia es un fallo del Consejo de Estado Máximo Organismo para este fin entonces esta es la última instancia donde se puede apelar este fallo. La empresa de aseo Arauca en mar seguirá prestando el servicio de la recolección de aseo en la capital araucana.